Muy buenas, seguimos con el último juego de esta gran saga por el momento. Esta vez George y Nico se ven envueltos en un asesinato y el robo de un intrigante cuadro. Empiezo Broken Sword 5 La Maldición de la Serpiente. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del paraíso. Y Dios maldijo a la serpiente y la llamó Diablo. Y dijo, Adán ha llegado a ser como una de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No luches con monstruos para así no convertirse en uno de ellos. Si contemplas el abismo, el abismo te devuelve la mirada. No luches con monstruos para así no convertirse en uno de ellos. No luches con monstruos para así no convertirse en uno de ellos. ¡Debemos irnos ya! Papá. Diablo, sube con tu madre al camión. Toma esto, siempre será tu guía. Sí, papá. ¡Nos reuniremos pronto! Javier, ¡el cuadro! La vale de Chío. ¡Por aquí! ¡Es demasiado tarde! ¡Vamos! ¡No, papá! ¡Señor! ¡Aquí dentro! ¡Búsquenlos! ¡Por supuesto! París en primavera. Pasión. Romance. Yo trabajaba en una aseguradora de arte, pagaba el alquiler, más o menos. Y entonces, por casualidad, me encontré a Nico en una vista privada. ¿No me dijiste que habías vuelto a París, George? Tenemos que ponernos al día. ¿Vamos a comer? ¡Que nadie se mueva! ¡No, monsieur! ¡La maledicción, no! ¡Atrás! Una vez más, París me enseñaba su lado oscuro. Un atraco brutal. Un asesinato absurdo. Nico y yo estábamos a punto de sumergirnos en una nueva y aterradora aventura. El dueño de la galería estaba muerto. A veces no merece la pena hacerse el héroe. Mi empresa había asegurado la exposición, así que tenía un crimen que resolver. La policía no tardaría en llegar. No tenía mucho tiempo. Vale, empezamos. A ver, lo primero, el cuadro lo han robado de aquí. ¿Por qué no ha sonado la alarma? Se ve claramente un dispositivo de alarma. Donde estaba colgado el cuadro robado. ¿Por qué ese cuadro? ¿Por qué matar por él? El cuadro robado tenía una alarma que debería haber sonado al quitar el cuadro. Debo descubrir por qué no ha sido así. Era el altavoz de la alarma. No ha sonado cuando robaron el cuadro. Yo no le vi nada raro. Ese no ha sido el motivo por el que no sonó la alarma. Vaya, la alarma no estaba rota. Me temía que hubiese juego sucio. He pulsado la plataforma de detección de vibraciones. No pasó nada. Ah, cable cortado. Así que por eso no sonó la alarma. Habían cortado un cable. El responsable es alguien que sabía exactamente lo que hacía. Ha sido alguien de dentro. Vale, espero que esté todo grabado. Con suerte, la cámara de seguridad habría grabado el robo. El cable de la misma entraba en la sala con el cartel de privado. Y estará cerrada. La puerta tenía cierre electrónico. Iba a necesitar el número si quería entrar allí para ver las grabaciones de las cámaras. Vale. Voy a hablar con el sacerdote primero y luego examinaré el cadáver. Disculpeme, padre. Sí, hijo mío. Soy George Stobart. Mi compañía ha asegurado esta exposición. Yo me llamo Simeon. ¿Hay algo que pueda hacer? Puedes rezar por su alma. Un asesinato absurdo. Al contrario. Este asesinato tiene mucho sentido. ¿Qué quiere decir? Se ha manifestado un gran mal. Esto es obra del diablo. ¿Qué? Soy un sacerdote dominico. Sé de lo que hablo. Y ahora, si me disculpas, debo rezar. Hace un minuto estaba planeando cenar con Nico. Y ahora hablaba de robos de arte, asesinatos y del diablo con un cura. Vale, supongo que aquí estará el inventario. Tengo un teléfono móvil y... No principal, galería de personajes. George Stobart. Lo conocemos. De trato fácil, boldadoso e intrépido. George es un entusiasma sin remedio con una curiosidad inagotable que siempre le meten problemas. Hacer carrera en el bufete de abogados de su familia no era para él. Unas vacaciones en París hace unos años hicieron que se enamorara de la ciudad y viviera una aventura emocionante con Nico. Es el primer juego. Nico. Nico Collar. Nico es una reportera gráfica atrevida y astuta que se mueve por la ciudad como pez en el agua. No encaja muy bien las bromas. Pero valora la honestidad y la valentía. Siempre está de parte de los que luchan contra la corrupción y de los que salen en defensa de los más débiles. Por encima de todo, le gustan las personas que son capaces de poner al mal tiempo buena cara. Y George es justo de esos. Vale, Henry es el... Hay tres páginas completas. Bueno, dos páginas y un personaje más. Henry es el muerto. Henry Dubois. Cincuentón, extravagante y excéntrico, propietario de una galería de arte. Henry... O Henry... Yo creo que es Henry, porque es francés, claro. Es Henry Dubois. Henry aún cree que tiene 25 años y que encandila a las bellas féminas de la escuela de arte. Tiene la gran ambición de convertir Le Lezard Blue en la galería de moda de París. Lo tiene crudo. Porque el pobre Henry está de los nervios pasado de moda y no tiene gusto artístico. Además, está sin blanca y habrá muerto. Simeón es el cura. El padre Simeón. El padre Simeón no es crítico de arte, pero no está en Le Lezard Blue por casualidad. ¿Esto significa el lagarto azul en francés? Puede ser. A ver si vemos un logotipo y el logotipo es un lagarto. Uno de los cuadros le llevó allí la maledicio, que es el cuadro que han robado. Cree que este cuadro es obra del diablo. Simeón habla de forma enigmática y salta a la vista que está estresado. ¿Se puede confiar en este viejo sacerdote o es un loco conspirador? Lein es el que se acaba de quedar desmayado ahí. Héctor Lein. Pretencioso y fanfarrón. Lein es el engreído crítico de arte que conocimos en Broken Sword II, las fuerzas del mal. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Dónde? Tendré que mirarlo. Arrogante y altanero, se considera como uno de los líderes cultulares de la esfera intelectual francesa. Un gran entendido de gastronomía y de vino. Sí, se nota. También piensa que las mujeres le encuentran irresistible. Y está aquí. Vale, vamos a ver el cadáver de Henry. Tiene algo aquí. En el bolsillo de Henry había una botellita. Era una botella de Brett. La etiqueta ponía que podía despertar a la bestia interior. Vale, lo tenemos. Ah, Brett. La fragancia de cuyo nombre no quiero acordarme. Herida de bala. Voy a usarme las manos con la sangre de Henry. Vale, el número para abrir la puerta es lo que me interesa. Sin duda tenía mejor aspecto. Volví a dejar las gafas en su sitio. Lo mejor sería dejar las pruebas en su sitio. Sí, no vayas a que la policía venga y eche la bronca. No tiene nada más. No hay nada más. Pobre hombre. Pues ya está. Y no puedo salir. Venga. Ahora, uf. Tengo que darle justo en ese punto. Eh, a ver. ¿Qué más? El sacerdote ya he hablado con él. A no ser que tenga algo nuevo Vamos a probar ¿Padre? Sí, hijo mío A preguntas El mal ¿A qué se refería con eso de que se ha manifestado un gran mal? Vuestro adversario, el diablo Como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar ¿Qué? Pedro 5-8 El diablo está en todas partes, Stobart ¿Le ha dicho algo a Henry antes de morir? Ha dicho Detén el coche Quiero subir ¿Qué significa eso? A ver, exposición ¿Quién ha traído a la exposición, padre? El cuadro ¿Cuál? La maledictio Claro está ¿El cuadro que han robado? Venía a enfrentarme al mal Tengo la impresión de que aquí pasa algo raro Sí, Stobart Al menos tú ves la verdad No, padre Me refiero a que esto parece ser obra de alguien de dentro El diablo siempre trabaja desde dentro ¿Cable cortado? Habían cortado un cable de la alarma del cuadro Tal vez sea obra del mismísimo diablo Tengo entendido que últimamente no se ha visto a muchos tipos con cuernos y cola por aquí Te burlas de mí, Stobart Pero, como pronto descubrirás, al diablo le gusta reírse el último Vale, la combinación, ¿no? Teclado, la combinación para abrir la puerta ¿Conoce el código para entrar en la oficina? No Pero siempre puedes rezar y pedir consejo divino Con todo el respeto, padre Pero necesito una solución más rápida Pintor de la maledictio ¿Qué sabes sobre el artista que pintó la maledictio? El serb era un hombre que jugaba con fuego El fuego de la maldición eterna Hábleme sobre el cuadro robado Quien se acerque a él, arderá en el infierno Eh, padre, ¿le apetece un poco? Creo que no Hasta aquí A ver, la caja de pizza Está la caja de pizza que trajo el ladrón Me preguntaba qué habría dentro Vaya, sin sorpresas Había pizza El tipo debía de tener mucha hambre Dado que solo queda un trozo Nadie se había fijado en que la caja cayó al suelo Lo mejor era dejarla estar A ver, Lane Era Hector Lane El crítico de arte más importante de Francia Nos encontramos una vez Pero no fue bien la cosa Por un momento pensé que estaba muerto Pero por sus ronquidos adiviné que tan solo se había desmayado Mira, sé que es el lagarto azul Chaqueta Y ya está ¿Qué tiene ahí? Cortauñas Vale, habrá sido él el que ha cortado el cable Lane estaba inconsciente Iba a necesitar algo que fuese capaz de despertarlo La pizza Ya hemos leído antes que lo que le gusta es comer Lane estaba inconsciente pero reaccionó a la comida No, pues no Pues si no es la pizza, es la colonia Hora de despertar a la bestia ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Huele a... A los años 70 ¿Dónde estoy? Se ha desmayado Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos Yo no llamaría a esto vida, la verdad No sé, quede ahí y tráigame algo para comer He vivido una experiencia traumática, ¿sabe? Ahora sí, la pizza He encontrado un trozo de pizza Le he pedido comida, chico No un simulacro de cartón Vale, si no lo quiere Yo no he dicho eso Démelo Dadas las circunstancias Ha sido sorprendentemente aceptable Bueno, ¿qué ha pasado? Oh ¿En Riesta? ¿Muerto? Me temo que sí Pobre hombre Aunque es muy típico de él Acaparar toda la atención Disculpe ¿Lo conozco? Sí, nos habíamos visto antes En la Galería Gliss Claro El hombre de la absenta No me diga que... Ya me acuerdo quién es este Qué pena Lo lamento No consigo recordar su nombre Soy George Stobart He asegurado esta exposición Ja, pues espero que tenga los bolsillos muy grandes ¿Podría hacerle unas cuantas preguntas, señor Lane? Dispare Este es el que le cambiamos lo que estaba bebiendo Bueno, le añadimos absenta A lo que estaba bebiendo Se desmayó encima de... ¿De qué? De un... De una vitrina Hizo ruido Y el ruido que hizo Pudimos colarnos por detrás de la... De la tienda donde estábamos Vale, vamos a... Enrique ¿Conocía al dueño de la galería? Pues claro Trabajamos juntos en esta exposición ¿En serio? Enrique puso el lugar Yo fui la mente creativa ¿Cuánto hacía que lo conocía? Como amigo Muchos años Nuestra relación profesional No había surgido hasta hace poco Con esta exposición De la que yo era conservador Y ahora el pobre hombre está muerto Si Lane colaboraba con la galería Tenía que saber el código de esa puerta ¿Sabe algo sobre el cuadro robado? Pues claro, joven La maledició Una obra poco conocida Llegó en el último momento ¿Y qué hay del asesino? ¿Ha podido verlo? Un delincuente con sombrero de lata Es todo cuanto recuerdo Ah, cierto Que se desmayó Los que tenemos un mayor sentido De la estética Somos más sensibles a la violencia ¿La galería conservador de la exposición? ¿De qué se trata? Es una retrospectiva brillante Una ventana dialéctica Al discurso eterno del arte europeo Con la psicosis sin resolver Del estado-nación Vaya Tenía esas mismas palabras En la punta de la lengua Así que ayuda a llevar este sitio ¿Podría darme el código de esa puerta? ¿El código de la oficina? He pensado que tal vez usted sepa el número Así es Pero no podría darle acceso Antes de que llegue la policía Supuse que no iba a sacarle el código de la puerta a Lane Siendo agradable Necesitaba presionarlo mucho más Vale Él tiene el código Señor Lane Es necesario que me dé el código de esa puerta ¿Y por qué debería hacerlo? Si se puede saber Porque a ojos de la policía Usted va a ser el principal sospechoso Ambos sabemos que es usted inocente, señor Lane Pero los policías Bueno, no suelen ver todo así de fácil Podría conseguir convencerlos De lo contrario Pero a cambio Quiero el código de la oficina Pero eso es absurdo La policía no tiene ni pruebas ni móvil Es curioso que lo mencione El corta uña Cable cortado y corta uña, seguramente No sé qué decirle Es que quiero Movimiento Quiero intentar Hablar de todo Sin encontrar Bueno, dejando para el final La respuesta correcta A ver, la colonia ¿Tiene más de esto? No, gracias Como una gota volátil Era aceptable Pero como colonia Sería la muerte Detesto decir esto, señor Lane Pero usted va a ser el principal sospechoso De este asesinato No deja de repetírmelo No deja de repetírmelo, señor Stobard Vale O es el cable cortado O el corta uña Es una de las dos cosas, creo Esto ha sido obra de alguien de dentro, señor Lane La policía va a encontrar Sus últimos movimientos muy interesantes He estado varios días fuera de la ciudad Y anoche me fui a casa antes de lo normal Yo lo dejo caer No va a asustarme Para conseguir que le dé ese código ¿Sabe? Estaba a punto de conseguir algo Lo sabía Lane estaba sudando La cosa pintaba mal No habrá cambiado de idea Sobre lo de darme ese código Para la puerta ¿O sí? Por supuesto que no Deme un buen motivo Para hacerlo Eso haré, señor Lane Ah, no Ah, vale Voy a decir lo del corta uña ¿Este corta uña es suyo, señor Lane? Sí Tiene mis iniciales grabadas Vaya La herramienta perfecta Para cortar la alarma Del cuadro robado ¿Qué está insinuando? Han saboteado la alarma, señor Lane Ha sido alguien de dentro ¿Me está acusando? ¿Cómo se atreve? No tenía ningún motivo Para matar a Henry Ninguno Vale, pero no creo Que la policía lo vea así Y a mí me encantaría Tener ese código Bueno Tiene que admitir Que el cable cortado Juega mucho en su contra Como ya he dicho Esa afirmación Es absurda Aparece un cuadro extraño En su exposición Y lo roban La cosa no pinta bien ¿Verdad? ¿A dónde quiere llegar? La policía le va a hacer Preguntas muy extrañas Pero Si me da el código De la sala de monitores Haré lo que pueda Para llevarlos En otra dirección No puedo permitirle Entrar en esa sala Señor Stobart Además Ha sido Henry Quien encontró La maledicío No yo No tengo nada Que ver con él Pues no era Ni el cortaúña Ni el cable cortado Detesto decir esto Señor Lane Pero usted va a ser El principal sospechoso De este asesinato No deja de repetírmelo Señor Stobart Stobart ¿Así que ha estado Fuera de la ciudad Y se acostó Pronto anoche? Así es Hace días Que no me acerco A la galería Aleje Esa asquerosa Poción de mí Pues Me falta algo Me falta Saber algo Para asustar A este hombre Que me dé el código O a lo mejor A cambio de algo De comer O algo así El busto estaba colocado De forma precaria En el pedestal No quería tirarlo Para los ávidos expertos Una auténtica ganga Por 80.000 Un vistazo único A la mente Del artista Dominada Por la absenta Por solo 80 de los grandes ¿Padre? Vale A ver si el padre Sabe algo nuevo Sí Hijo mío ¿Qué más me puede contar Sobre el SERP? Ya te he contado Todo lo que sabía ¿Hay algo más Que me pueda contar Sobre la maledicío? Ya te he dicho Todo lo que debo contar Del tema ¿Reconoce esto? ¿Un cortaúñas? No sé Si te entiendo Hijo mío Eche un vistazo A esto Padre Ya te he dicho Lo que pensaba Sobre eso Vale Quizá te haga salir Las calles Eran silenciosas Y elegantes No era el terreno Habitual Para un ladrón O bortunista Desde aquí No se podía ver El cuadro robado No hay duda Este robo Había sido planeado La sala Parecía ser Una especie De oficina De la galería Podía ver El brillo Del monitor De seguridad De la esquina No creo que Ah Llamar No puedo usar El teléfono No No lo puedo arrastrar Iba a hacer una foto O algo así Y ampliarla A lo mejor Se veía algo Si algo hay que admitir De los franceses Es que saben Cómo hacer pis Con estilo Vale Aquí está El metro No creo Que me pueda ir Siempre me han encantado Las vidrieras Parisinas A ver el camarero Disculpe Monsieur He habido un robo En la galería ¿En serio? No parece Muy impresionado Toda propiedad Es un robo Monsieur Y el arte Es una propiedad Por tanto Es un robo ¿No está de acuerdo? Ah Bueno Si lo pone así Es difícil No estarlo ¿Ha visto salir A alguien De la galería Antes? Una mujer Muy guapa Con una cámara Estaba persiguiendo A alguien Supongo que Esa era Nico ¿La conoce? Me sorprende ¿Podría contarme Algo sobre el hombre Al que estaba persiguiendo? Estoy por sentado Monsieur Que él Como todos nosotros Es inerentemente Un desconocido No me extraña Que la cafetería Estuviese vacía Henry El propietario De la galería Ha muerto Al intentar Evitar el robo La vida No tiene sentido Desde el momento En que pierdes La ilusión De ser eterno Ya Claro ¿Lo conocía Usted bien? ¿Acaso es posible Llegar a conocer A otro ser humano Monsieur? Pasaba poco tiempo En la cafetería A diferencia De su amigo Monsieur Lane Vale Lane pasa mucho tiempo En la cafetería A lo mejor Le puedo Le puedo dar algo Que le guste No sé ¿Qué sabe sobre Llezarble? Es burgués Y nane Y no vale lo que cuesta Igualito que su conservador Lane Siempre está aquí ¿Sabe? Hablándole de arte A todas sus zorras ¿Conoce a Hector Lane? Lane Ah, sí A veces viene a beber aquí Anoche se fue sin pagar ¿Anoche? ¿A qué hora? Después de medianoche Ah, me mintió Vé, dele esta cuenta Y dígale que me pague La próxima vez Mintió Vale La cuenta era De la noche anterior Pero Lane me dijo Que no estaba cerca De la galería Podría ser Lo que necesitaba Para sacarle a Lane El código de la puerta De la oficina ¿Quiere un chorrito De esto? ¿Acaso sugiere Que huelo mal, Monsieur? No Lo siento ¿Reconoce esto? Es un cortaúñas Gracias por su Constante indiferencia Monsieur Tal vez la próxima vez Que venga Le ponga un café O tal vez no Vale Tenemos La factura O la cuenta De Consumisiones de ley Lane había acumulado Una cuenta importante En la cafetería El menú Ofrecía café Solo Así como Una corta lista De refrescos La basílica Del sagrado corazón El punto más alto De París Impresionante No se puede ir más A la izquierda Y hasta aquí Solo está el metro Vale Con la cuenta Seguramente Me dirá el código Échale un vistazo A esto ¿Qué tiene? Es su cuenta De la cafetería De al lado ¿Y? Tiene fecha De ayer De anoche Más concretamente A las doce y media Aseguró Estar fuera De la ciudad Es obvio Que ha bebido Usted Mucho champán Anoche Sin pagar La cuenta Pero me dijo Que no estuvo En París Anoche Detesto Decir esto Pero a mí Me parece Que me ha mentido ¿Sabe qué? Si me da El código De la puerta La policía No tiene por qué Enterarse de esto Un móvil Y pruebas Que lo involucran Esto tiene mala pinta Señor Lane Es usted Un chantajista Stobart Tan solo Hago mi trabajo Muy bien Usted gana El número Es 6397 Pero no Admitiré Ninguna De estas Falsas Acusaciones Tenía el código La policía Llegaría En cualquier momento Así que debía Darme brisa ¿Cuál era El número? Seis Cuatro Dos No Que nadie Se mueva Mierda Soy el inspector Navet Del pelotón De crímenes Graves De París Declaro este Escenario Del crimen Abierto Es decir Cerrado Bien Que nadie Se mueva Y menos tú El del suelo Mu Quiero un aislamiento Total Nadie entra Ni sale Aparte de mí Claro está Tenía que volver a entrar En la galería Pero una cara conocida Vigilaba la puerta Era el Sargento Ya nos habíamos cruzado Antes Vale Ahora le toca a Nico No creo que me deje entrar Por mucho que hable con él Pero bueno Vamos a probar Sargento Mu ¿Cuánto tiempo? Ah Pues sí Madame Collar Un placer Inesperado Estaba en la galería Cuando se produjo el robo ¿Puedo volver a entrar? Imposible Lo siento Tengo órdenes Estrictas Del inspector Navet Nadie entra Nadie sale Además Debo corregirte Madame Ya no se trata De un robo Ahora es un asesinato Muy bien Ese pobre hombre He sido testigo del crimen Tengo que volver a entrar Seguro que llegado el momento Podrás Prestar declaración He visto al ladrón Creo que puedo ayudar En la investigación Soy implacable Madame Collar ¿Quién es el inspector Navet? Ah El detective Masroben Y prometedor De la policía Un genio Un hombre dotado Con una percepción Casi sobrehumana Parece ser alguien Muy perspicaz Madame No nos corresponde A nosotros Hablar Sobre la transpiración Del inspector Está a punto Está a punto de resolver Su tercer caso En tres días ¿Qué tiene él Que no tenga Los demás detectives? Las manchas de sangre Es el experto mundial Desentraña el escenario Del crimen Como si fuese un libro En serio Tengo que entrar A la galería Y hablar Con el inspector Navet No, no No se le puede molestar Está aplicando Sus famosos Métodos científicos Va a solucionar El caso En cualquier momento Eso espero Al menos Estoy agotado Y deseo Irme a casa He perseguido Al tirador Y tengo una foto De él El inspector Navet Estará satisfecho Debes dejarme Entrar en la galería Para enseñársela Ni por asomo ¿Esto No puedo entrar Sin el permiso Del inspector Navet? No Y para conseguir El permiso Del inspector Navet Debo entrar Exactamente ¿Has oído hablar De Kafka Sargentum? Madame Collar No entiendo Que pintan Los futbolistas En todo esto No Es un Da igual Era toda una locura Y Sargentum No me dejaba entrar ¿Por qué Estás tan cansado Sargentum? Ah Llevo trabajando Tres días seguidos Sin parar Navet Es un genio En su campo Pero cree Que todos Tenemos su misma Energía Y vigor Oh Proversito Si quieres Irte a dormir Un poco Yo vigilaré La puerta Por ti Vaya Que considerada Un triste Intento De hacerme Desertar Madame Un gendarme No abandona Su puesto Vale ¿Y una bebida Calentita? Ah Eso sería Fantástico Sin duda Pero no debo Beber En horas De trabajo Mi médico Me recomendó No volver A hacerlo Tras el último Incidente Incidente Ese incidente Que decías ¿Qué pasó exactamente? No quiero hablar Sobre ello Solo puedo decir Que fue Desafortunado Estoy de guardia Y debo Centrarme Hace de prensa Este es mi pase de prensa ¿Algo que decir Para el periódico? Claro Madame Aléjate del escenario Del crimen Y deja a la policía Hacer su trabajo Y deja siempre Una luz encendida Cuando salgas de noche Muchas gracias Sargento Ha sido De gran ayuda Vale A ver A ver Si vamos A la cafetería Quizás saquemos Algo de aquí Madame Bonjour Monsieur No sé Qué querrá Pero estamos Cerrados Entonces ¿Por qué Está usted aquí? Creo Que no lo Entendería Madame Puede A ver Porque me basta Con verla Para saber Que es usted Como las demás ¿Las demás? Las mujeres guapas Que compran Que marujean Que viven en el spa Y piden Croazanes con almendras Pinta mal ¿Eh? Y los hombres Con sus productos de aseo Sus zapatos brillantes Y sus finos trajes Que vienen a mi cafetería Y me piden Cafés con leche Manchados Frappé Ya Le entiendo ¿Para esto Luchamos en las rincheras Madame? ¿Para esto Destrozamos las ciudades Y zangramos en las calles? No No Madame No Luchamos por unas ideas Por la filosofía Por la libertad Igualdad Y fraternidad Vive la revolución ¿Y sabe lo que nos animaba A seguir adelante? ¿Qué alimentaba a París En aquella gloriosa primavera? ¿Qué hacía agurrir nuestros corazones? Ahm... ¿Vino barato y sexo gratis? No, Madame, no Fue el café solo francés Lo que nos inspiró Una simple taza de café El negro y dulce sabor De la libertad ¿Y por eso está usted cerrado? Sí, Madame Solo sirvo a los pensadores Filósofos Revolucionarios Y usted, Madame Con su educado top Y sus tacones puntiagudos No es nada de eso ¿Esto no es una cafetería? Sí Para la gente educada Cualquier otro día Le hubiese dado un buen puñetazo en la cara A ese tipo Pero cabía la posibilidad De que me ayudase a entrar en la galería Vale, a ver ¿Qué tiene? Si le doy el pase de prensa A lo mejor Mire mi pase de prensa La libertad Madame No es usted la persona Que yo creía que sería Debe usted aceptar Mis más sinceras Y sentidas disculpas Pues claro Las acepto Pero ¿Por qué? La libertad El gran periódico de la libertad En el foraroc de la batalla Cuando fluían el ras lacrimógeno y la sangre Fue la libertad Quien llevó la voz de nuestra revolución al mundo Ahora sé que no es usted el tipo de mujer Que me pediría Un croissant con almendras Es usted una auténtica hija de Francia Y yo soy su humilde servidor Vale, a ver ahora El camino a la iluminación es muy largo Madame Tal vez quiera recorrer ese camino conmigo ¿Podemos hablar un ratito? Cuando quiera, Madame ¿Ha visto que pasase algo en la galería antes? La he visto persiguiendo a un repartidor de pizza Dijeron que había matado a alguien Así es Robó un cuadro y disparó al dueño de la galería Que cerca estamos de la muerte Y que lejos estamos de llegar a comprenderla Bueno Ahora debo regresar al interior Y descubrir qué ha pasado La aplaudo, Madame Buscar la verdad es una digna ambición Ese es mi deber como periodista Creo que le va a comprar un café Para dárselo al gendarme, me parece El camarero no necesitaba volver a ver mi pase de prensa ¿Me podría dar un café? ¿A usted, Madame? Claro Solo le puedo ofrecer un tipo de café Solo Fuerte Y en una taza pequeñita Un momento Aquí tiene su café, Madame Gracias, Monsieur Pues se lo bebe Si se lo bebe no me sirve de nada El café se va fuerte y caliente Café para llevar, vale ¿Podría hacerme un café para llevar? ¿Para una compañera revolucionaria? Pues claro Un momento Aquí tiene su café para llevar, Madame Gracias, Monsieur Vale Vale, ahora no sé si tengo que darle directamente el café O echarle algo en el café Para que se quede dormido o algo así Porque si le doy el café tal cual Lo que va a hacer es despertarse más El urinario era decorativo Y desconcertante No me iba a ir de allí sin comparar Vale Le voy a dar el café directamente A ver Sargentum Te he traído un café ¿Café? Fantástico Es lo que necesitaba Pero espera No debo Tengo un pro Pro Problemilla Seguro que una tacita de café no te hará daño Me tientas, Madame Pero no puedo arriesgarme Lo siento ¿Ese incidente tenía que ver contigo un café y tu problemilla? Es una historia de infortunio Soy todo oído, Sargentum Bueno, ya que pareces bastante comprensiva, me explayaré más Por favor Yo estaba a cargo de la seguridad canina del mismísimo presidente Un día En vacances Se fue a Mantener una charla en privado Con una ministra Me quedé a solas con su pera Había tomado café para no dormirme Y... Y llegó la llamada de la naturaleza Así que até a la pera un árbol Y fui a hacer... Un pis secreto Cuando volví La pera estaba en medio de... Una aventura dangerée Con el guerrier de la ministra ¿Pero cómo lo descubrieron? Bueno Dos meses después La labrador del presidente Dio a luz A seis bellos Mestizos Y a mí Me degradaron a Sargento Justo después del divorcio del presidente Has sido víctima de una gran injusticia, Sargento ¿Eso crees? Pues claro Sabías bien que no podías dormirte en tu puesto Protegías al mismísimo presidente Bueno A la pera del presidente Ah Para el caso es lo mismo Sí Supongo Al beber ese café Realizaste el mayor sacrificio de nuestra gloriosa república Sacrificaste tu carrera Mmm Lo cierto es que he visto así Ya ahora Francia te necesita de nuevo Está diciendo Bebe, Sargento Mu Bebe ¿Así? Así es O bebes O te quedas dormido en tu puesto ¿Qué va a hacer? Supongo Que será... Beber Guapo, Sargento Por eso está el urinario ahí Oh cielos Oh cielos Disculpa, madame Debo usar la sala del pequeño gendarme Me ha atravesado directamente ¿Puedes vigilar la puerta de la galería por mí? Oh, puedes contar conmigo, Sargento Sargento Había distraído a Mu Era ahora o nunca ¿Cómo ha superado al Sargento Mu? A mí no me engañará tan fácilmente, madame Luego la interrogaré Niko Me alegro de verte He podido hacer un par de fotos Pero el tipo consiguió huir El pobre Harry ha muerto Lo sé ¿Por qué lo matarían? He estado investigándolo Resulta que han saboteado la alarma A mí me parece que fue alguien de dentro Así que no ha sido un robo normal Ni un cuadro normal El sacerdote asegura que la maledicío es maligno Debo entrar en la oficina y ver las grabaciones de seguridad ¿Y por qué no lo haces? El inspector me está vigilando como si fuese un halcón No podré entrar sin distraerlo Veré que puedo hacer Vale, otra vez Niko distrayendo a la gente Para que George entre en lugares Esto ha pasado un montón de veces A ver, hablemos con... Con el inspector Inspector Una B ¿Tiene usted un momento? Mi tiempo es una esencia valiosa Dese prisa Supongo que este es un caso bastante complejo Ha sido un robo que se ha complicado Ni más ni menos Pero seguro que hay algo más que eso No haga conjeturas sin fundamento, madame El cuerpo de la víctima ofrece una imagen sencilla Más fiable que cualquier declaración Tenga en cuenta el impacto de la bala Y fíjese en la ausencia de sangre Ha sido un homicidio casual Nada más ¿No le parece extraño que el ladrón haya seleccionado precisamente ese cuadro? La vida está llena de cosas extrañas Los guantes sin dedos La caca blanca de los perros El vello nasal Prefiero concentrarme en el asesinato ¿Ha visto que han saboteado la alarma? He interrogado a todos en el escenario del crimen, madame Sé que han desactivado la seguridad Pero prefiero las pruebas biológicas A las meramente circunstanciales Cuerpos, sangre, cosas importantes ¿No le parece muy sospechoso que hayan desactivado la alarma? El equipo forense llegará pronto Comuníqueles a ellos sus preocupaciones A mí no me molesté con las tonterías circunstanciales ¿Por qué no revisa las grabaciones de las cámaras? Madame, esa no es mi especialidad Es el cuerpo lo que me preocupa Pero esas grabaciones son pruebas Podrían ayudar a identificar al ladrón Error, madame Son un simple indicativo La única prueba real son los fluidos corporales A menos que sepa algo que yo desconozco Déjeme en paz Las únicas pruebas que interesaban a Linsberto Guna B Eran las más sangrientas ¿Qué opina usted del estadounidense George? Que es muy sospechoso ¿Podría hacer alguna declaración, inspector? No es el momento, madame Gracias, inspector Ya le avisaré si de acuerdo O cualquier otra cosa Vale, pues así no hay que distraer No hay que distraer a nave Tendría que encontrar nuevas pruebas O fingir alguna Y cuanto más sangrienta, mejor Vale, vale Está intentando buscar algún tipo de fluido O algo así Para que el inspector se interese Y se distraiga A ver, la caja de pizza Ahí, sangre Mancha de tomate Ahí, con eso lo va a distraer La salsa de tomate había salpicado todo el suelo Y un chicle Esparcí un poco más la salsa con el zapato Se parecía un poco a una mancha de sangre Pero fallaba algo Si quería distraer al policía Tendría que librarme de ese chicle Ni de coña ¿Iba yo a limpiar todo eso con las manos desnudas? Vale, lo que quiere es quitar el chicle Debería ser al revés El chicle también es biológico Podría tener saliva Así que Eso lo debería distraer aún más ¿Qué uso? ¿El pase de prensa para limpiar El chicle? Lugí el chicle con mi pase de prensa Con la esperanza de que el inspector no se diese cuenta Vale Ahora tengo un pase de prensa Con chicle El chicle estaba masticado Y todavía era pegajoso ¿Qué difícil es darle aquí, eh? Ahí Es justo ahí en esa esquina Vale Ahora 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 Inspector ¿Sí? ¿Ves por qué? Todo está otra vez activado Se supone que Ya le pregunto todo esto Si le vuelvo a dar ¿En serio cree que es un caso simple y cerrado? En efecto Simple, cerrado, sellado y entregado Ah, porque es diferente realmente ¿Qué me puede contar sobre la mala de Teo? Es un cuadro Lo han robado Punto ¿Estás seguro de que no quiere investigar la alarma? A menos que me ofrezca nuevas pruebas Déjeme hacer mi trabajo ¿Entonces no cree que las grabaciones sean útiles? Ah, prefiero una visión más visceral del escenario del crimen ¿Cree que George es un sospechoso? Como ya le he dicho, no suelo equivocarme en estas cosas Pero estoy hablando demasiado ¿Ha visto la mancha que hay allí en el suelo? Parece ser sangre Pues sí Qué curioso Debo investigarla inmediatamente Antes de que uno de estos idiotas la pise Vale, ahora le toca a George, ¿verdad? Oh, interesante Tal vez sea el momento de usar La máquina Vale, George Debería estar distraído un buen rato Buen trabajo, Nico Ya te contaré que encuentro en la oficina Estaba seguro de que el inspector no me había visto colarme Pero tenía que darme prisa No iba a tardar en echarme de menos Por fin, Stobard Lo siento, señor Rickenbacker He estado ocupado Eso espero Estoy viendo las noticias Oh, ¿algo interesante? Sí, alguien ha robado un cuadro ¿En serio? Sí, uno que usted aseguró ¿Qué está pasando? Ah, sí, bueno El tipo estaba armado, señor ¿Y? ¿Cree que debería haberme lanzado delante del ladrón? ¿Haberle tirado al suelo? ¿Hacer que me disparara? Eso me hubiera hecho sentir mejor Bueno, encuentre el cuadro O deme un buen motivo para no pagar la indemnización Por favor, dígame que tiene alguna pista Estoy en ello Vale, aquí hay un montón de cosas Guitarra Basura No me imaginaba a Henry como músico El marco con flores prensadas A Henry le encantaba el desorden Sistema de seguridad El sistema de seguridad era viejo Había hecho fotos sueltas Y las había grabado en una cinta Por lo visto necesitaba un código Para poder ver la grabación Vale, tengo que escribir el código Nada Cuatro cifras Necesitaba un código de cuatro cifras Un par de ojos malignos asomaban Desde un póster parcialmente tapado Vale, puede ser 1975 aquí El póster anunciaba un festival de música De 1975 en Estocolmo El grupo Las Langostas Peludas Era la cabeza de cartel No Y ahí estaba yo Pensando que Henry habría puesto un código muy obvio No hubo suerte Necesitaba un código de cuatro cifras Era una cachimba Esas cosas me daban dolor de cabeza Vaya Henry tenía sus rarezas Era un reloj de aspecto un tanto ostentoso Papelera En la basura encontré una carta del banco De la tarjeta de crédito de Henry En la que le exigían que pagase ya Había una lista de compras extravagantes En diversas tiendas de ropa femenina La dirección indicaba que Henry vivía En el muy caro y lujoso distrito 16 de París Dejé la carta de nuevo en su sitio No me importaban los problemas económicos de Henry Pero ahora ya sabía dónde vivía Vale, ya sabemos dónde vive No quería llevarme la cinta Tenía la impresión de que no la iba a necesitar No sentía la necesidad de coger la goma de Henry Sería muy estúpido llevar un bote de tinta en el bolsillo La tinta me hubiese manchado las manos durante días El mechero estaba corroído y mugriento Seguramente no volvería a funcionar nunca Decidí dejarlo La pluma podría haber sido útil Pero claro, podría haberme dejado el bolsillo hecho un asco No necesitaba una tarjeta de visita No quería llenarme el bolsillo de alfileres afilados No son alfilere, son chincheta No había nada más dentro del cajón La carpeta parecía interesante Seguro que estaba a rebosar de pruebas Vale, esta es la compañía de seguro La que le instaló la cámara Dice, estás en buenas manos Era una factura de una compañía llamada Vera Security Por el trabajo realizado No eran los tipos que les había recomendado Henry había elegido una empresa de seguridad diferente a nuestras espaldas Vera Security no me sonaba de nada Pero había una dirección y un teléfono en el documento La factura de finalización de Vera Security Había una dirección Y un teléfono, ¿podría llamar por teléfono y hacerme pasar por él para que me den el código o algo así? Aquí hay un teléfono El teléfono era un anticuado modelo rotatorio El auricular parecía grasiento A ver, si uso la factura con el teléfono Casi era buena idea Casi Casi Pues no No había motivos para volver a registrar la mesa El tablón de Henry estaba cubierto con todo tipo de basura Ese calendario parecía ser obra de un niño pequeño Henry había rodeado el 27 de mayo y escrito cumpleaños El pobre no llegó a disfrutar de su gran día 27 de mayo 27 de mayo 27, 0, 5 Pues no Bingo Rebobiné las cosas Hasta antes del robo Sí, sí Por el ruido parecía que no, pero sí Ese era el primer fotograma interesante Era Henry estudiando la maledicción No tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar Siguiente fotograma Nico y yo estábamos observando la maledicción Justo antes del robo Es curioso En su momento el cuadro no me pareció nada llamativo Tan solo extraño Una buena vista de la maledicción Casi podía entender por qué el padre Simeon creía que era maligno Tenía un aura especial a su alrededor El asesino con las manos en la masa No había nada especialmente llamativo en él No sé ¿Tiro para atrás? Esa imagen debía ser anterior a que llegase nadie a la galería Henry estaba estudiando el cuadro O estaba preocupado Sin duda el robo escondía mucho más de lo que pensaba al principio La imagen estaba un poco borrosa Pero en el centro del cuadro se veía lo que parecía ser una serpiente mordiéndose la cola Pensé en lo que había dicho el cura Sin duda aquel cuadro tenía algo realmente desconcertante Allí estaba yo Viendo la exposición Parecía que siempre que Nico entraba en mi vida Traía problemas con ella Lo que más chocaba del cuadro era esa serpiente mordiéndose la cola Lo que más chocaba del cuadro era esa serpiente mordiéndose la cola La imagen capturó el momento en que el asesino cogió el cuadro El sistema de seguridad había pillado al asesino de lleno descolgando la maledicción Sabía exactamente qué cuadro llevarse Lo que más chocaba del cuadro era esa Vale, repite lo mismo Algo más del ladrón Algún detalle o algo No El momento en que las cosas se torcieron La alarma debería haber sonado cuando el asesino cogió el cuadro Pero había sido saboteada Vale, va a ser lo Va a ser lo que tiene en el casco El dibujo del casco, ya verás Vamos a hacer primero Henry ¿Qué no se apartó Henry cuando el ladrón sacó el arma? De haber sido yo hubiese hecho lo que el tipo me pidiese Ah, pues no Yo creía que iba a mirar el dibujo que hay en el casco Había algo escrito en la parte delantera del casco Sí Pero no conseguía discernirlo ¿Esto tiene zoom o algo? No, esto es muy activo para eso El asesino dándose a la fuga Ay Expone Ay, no lo leo En la parte delantera del casco ponía Waterloo Motors Eso podría ser útil El cuadro ya no estaba Allí estaba yo analizando la caja de la alarma Espero no haber parecido muy sospechoso Ahí estaba yo, trasteando con la alarma No lo había pensado cuando estaba echando un vistazo a la cámara Bah, no era mi lado bueno Esa era la última imagen Me parecía que ya había encontrado todo lo que necesitaba Monsieur, se ha colado ahí dentro Y ahora está estropeando todas mis pruebas A ver, decirle la verdad o mentirle Ah, no sé Mentirle Estaba buscando el nombre de la empresa de Catherine El queso estaba para morirse Ajá Para morirse O para matar Le acuso a usted, Monsieur Monsieur Stobart George Stobart Le acuso a usted de venir en busca de queso Y matar al dueño en un momento de inajenación Producido por el queso Pues no Soy de Paris Mutual La aseguradora de la exposición ¿En serio? Sí, en serio Mmm, el tiempo lo dirá, Monsieur La verdad saldrá a la luz, Inspector Quien se arriesga, gana, Monsieur Stobart Quien ríe último ríe mejor, Inspector Navet Aquel tipo estaba muy loco ¿Acaso tengo que recordarle, Monsieur Que se ha cometido un crimen muy grave? Voy a tener que pedirle que regrese a la galería Pues claro, pero tengo que hacerle unas preguntas De acuerdo Pero recuerde Todo lo que diga podrá ser usado en su contra, Monsieur Stobart Vale, lo tendré en cuenta ¿Conoce usted una aseguradora llamada Vera Security? No he oído nunca hablar de ellos Ahora debo seguir con mi investigación Es muy probable que la Cámara de Seguridad Contenga pistas sobre la identidad del asesino Monsieur, yo soy un profesional Y usted es un novato Déjeme la investigación a mí Colega Monsieur es estadounidense, ¿no? Sí, nacido y criado en California Pues claro Supongo que en el fondo quiere usted ser como esos tal Stark y Batch, ¿verdad? De marcha por ahí con coches veloces Chicas guapas y disparando sin parar Una idea interesante, inspector Pero no es mi estilo ¿En serio? Permítame decirle algo, Monsieur Es usted mi principal sospechoso Puede irse, pero sepa que volveré a hablar con usted Tenía pistas muy valiosas Pero antes de seguirlas había un asunto importante que requería mi atención Oye, Nico ¿Te apetece ir a tomar un café rápido? Claro Me alegra anunciar que ya he completado mi investigación preliminar Este es oficialmente el escenario de un crimen De venirse En los próximos días los volveré a interrogar a todos Nadie debe abandonar el país Sobre todo usted, Monsieur Stovar Monsieur Lane se quedará aquí para asegurar las instalaciones ¿Mu? ¿Sí, inspector? Déjalo salir Ahora mismo, señor Dos cafés, por favor Bien hecho, Nico No sé qué habrás hecho Pero ha funcionado Monté una pequeña distracción Y Nabet ha picado Creo que Nabet pica con cualquier cosa que tenga sangre ¿Sabes qué? Toda esta historia El robo El asesinato No tiene ningún sentido ¿Qué quieres decir? Como ya he dicho Creo que fue alguien de dentro Continúa Alguien desactivó la alarma Pero solo en un cuadro Déjame adivinar ¿La mala de Chío? Exacto Y pretendo averiguar quién ha sido La cámara ha grabado una imagen del ladrón Su casco tiene escritas las palabras Waterloo Motors Interesante Creo que también tengo un buen par de fotos Pero tengo que analizarlas con calma en casa Genial Avísame de lo que descubras Bueno, el cura cree que la mala de Chío es maligno George, está loco y punto Sí, puede que tengas razón Pero aquí está pasando algo muy raro Tengo la dirección de la compañía de seguridad que contrató Henry No es la que yo le había recomendado Mucha suerte en tus investigaciones Bueno Debería irme Esta historia no se va a escribir sola Oye, George ¿Sí? Me alegro de volver a verte Yo también me alegro, Nico Observé cómo se alejaba El sonido del tráfico El sol brillando Un crimen que resolver Y Nico volvía a mi vida Vale, puedo volver al apartamento de Henry No puedo volver al... No Ver a security Y no puedo ir a... Donde esté Nico Que no sé dónde Ah, bueno, habré ido a su... A su apartamento Vale, pero paremos en el apartamento de Henry Según me acercaba al apartamento de Henry Empezaba a dudar No tenía claro que fuese muy buena idea ir allí justo después de su muerte Vale, pues me está diciendo... Ya me está diciendo que no Entonces... Pues a ver a security La dirección me llevó a un centro comercial de un callejón sin salida Normal que no supiese nada sobre Vera Ahora cerrado Seguro Ah, pues no ¡Socorro! ¿Qué pasa? Hay un monstruo ¿Qué? ¿Dónde? Ahí, en el suelo ¡Líbrate de ella! ¡Ah! La cucaracha ¡Cucaracha! ¡Sí, la cucaracha! ¡Ayúdame! Ven aquí, pequeña Había migas en el suelo Normal que la cucaracha estuviese todavía por allí Claro No iba a conseguir atraparla con las manos desnudas Si le echó a la colonia... Eso habría violado la convención de armas químicas ¿Entonces con qué? ¿Con la factura? Eso no funcionaría No Habrá que conseguir otra cosa, seguro Vale No solo tiene una cucaracha Tiene una rata aquí, ¿eh? Objetivo ideal Yo creo que esto es un fallo del juego, ¿eh? Lo de objetivo ideal Había una cucaracha enorme en medio A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una mesa Paquete de cigarrillos Una marca rusa de tabaco El paquete estaba vacío Romanovs El cenicero estaba lleno de colillas Los filtros eran de color dorado Muy exóticos Cuando era pequeño me decían que no jugase con cerillas Pero nunca pude resistirme Vale ¿Qué quiere? ¿Vaciar la caja? Las cerillas Sí Y con la caja de cerillas va a atrapar la cucaracha Quizá lo que va a hacer es llenarlo de comida, ¿verdad? Si usamos la caja de cerillas con la comida Coloqué mi caja de cerillas Coloqué mi caja de cerillas A las cucarachas les gusta ocultarse en lugares oscuros No es tan mala idea La cucaracha todavía no iba a ella Necesitaba un cebo La comida, ¿no? Pues no Me negué a torturar a la pequeña Hasta las cucarachas tenían derechos O sea, si tienen las migas aquí No iba a conseguir atrapar Si tienen las migas ahí, ¿por qué no usa las migas como cebo? Necesito algo Había una cucaracha enorme en medio A ver Hola, soy Una cucaracha He visto a ese bichejo Vale, a lo mejor necesito comprar algo aquí Hola, me llamo George Stobart Yo soy Basam Discúlpeme, pero no estoy de humor para charlar Tengo un dolor de cabeza horrible ¿Podría ayudarme con una plaga de insectos? Por favor, señor Stobart No tengo tiempo para ocuparme de los problemas de los demás ¿Sabe algo sobre esa tal Vera Security? No mucho No llevo aquí mucho tiempo, pero parece que ellos tampoco ¿Por qué lo dice? Un montaje apurado Cartel nuevo Poca inversión y ningún cliente Salvo usted Una migraña terrible, ¿eh? De lo peor El ruido y los parpadeos de ese viejo cartel me están matando Pensaba que el cartel de Neon tenía potencial, pero se estropeó ¿Ese cartel es suyo? No, es del dueño anterior Antes era un restaurante ¡Es horrible! Tiene un efecto negativo en mis clientes Y a mí me provoca dolor de cabeza El cartel es el que le está provocando dolor de cabeza ¡Huela esto! ¡Vaya! Al menos es auténtico ¿Se le ocurre algún uso para un cortaúñas? No No me pareció que tuviera sentido Tengo unas cerillas Nunca están de más ¿Quiere que intente arreglar ese cartel? ¿Sabe lo que está haciendo? Soy muy bueno arreglando cosas Pues hágalo A mí se me dan fatal estas cosas Lo mío son los análisis de marketing y la predicción de tendencias Vale, a ver, si arreglamos el cartel No sé si hay que apagarlo O... O qué hay que hacer Analicé bien aquel cartel El cableado estaba a la vista y la cubierta rota Normal que parpadease Vale, hay que dejarlo todo encendido Desenchufé el cable Bueno, era una forma de detener el parpadeo de las letras Ahora solo la mitad estaba iluminado No sé qué quiere que haga Vale, es un puzzle, está claro Y solo funcionan de aquí para acá A ver qué me dice A lo mejor me dice lo que tengo que poner Ya se han acabado los parpadeos y el ruido Y cuánto lo agradezco Pero ese cartel sigue siendo horrible, ¿verdad? Cuando creas un negocio de la nada El nombre es lo más importante Necesito un nombre con el que mis clientes deseen irse de aventura A buscar tesoros en tierras lejanas Podría echarle un vistazo a su cartel Tal vez se me ocurra algo Es un genio salido de una lámpara mágica Vale, pero qué nombre, ¿qué le pongo? Decidí quedarme el cable Si Basam supiese lo endeble que era el cartel No estaría tan contento ¿Qué tiene pensado para su negocio? Esta tienda va a ayudarme a acabar la universidad Y al mismo tiempo me dará experiencia Pero ese cartel absurdo juega en mi contra Debería lucir el nombre de mi tienda Necesito algo original Que sea familiar Brillante y directo Pero sutil y simbólico Objetivo es reordenar las letras Para formar una nueva palabra Decoda para la situación de Basam Sí, hasta ahí había llegado Las letras que forman la nueva palabra Debes iluminarlas Así que debes colocarlas En las siete casillas de la parte derecha del cartel Interactúa con una letra para seleccionarla A continuación llévala A una casilla vacía Sí, vale, hasta ahí llego Parecía que las letras se podían mover Una pena que no tuviese las letras Para escribir Basam Exacto, eso había pensado yo En otra cosa Tenía que pensar en otra cosa ¿Pero en qué? La tienda tenía un montón de cosas retro Chapas, llaveros, tarjetas musicales Tendría que tener Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete letras Al menos el cartel ya no hace ruido Lo sé y se lo agradezco Pero el mensaje no tiene sentido Y tal y como ponen los libros La marca lo es todo Si al menos pudiese Escribirse otra palabra Eso haría que mi negocio arrancase ¿Podría ayudarme con una plaga de insectos? Lo lamento Hasta que arranque este negocio No tengo mucho tiempo para proyectos secundarios Necesito una marca Un mensaje claro Que apele a mi sector demográfico clave Y los arrastre a mi terreno económico ¿Perdone? Ya sabe un nombre que parezca mágico y exótico Que provoque un anhelo que se esconde En el subconsciente Pues no sé Que si él no me lo dice No sé 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. George, si puedo hacer algo por usted, no dude en avisar. Ah, señor Stobart. ¿Qué puedo hacer por usted? Por un casual no sabrá cómo atrapar una cucaracha. Sinceramente, George, prefiero que me pregunte cómo equilibrar presupuestos en un marco económico-liberal. Pero como inexperto en el tema, le diría que le ponga una trampa y, por favor, haga lo que haga. No la pise. ¿Y eso por qué? Porque toda su familia olería su cadáver y vendría al funeral. No queremos que pase eso. Necesitará un recipiente o algo por el estilo. Yo le diría que añada esto. Ahora, vale. ¿Pasta de té? ¿Qué es eso? ¿Una galletita? La galleta perfecta para las cucarachas. Insulsa, nada satisfactoria y misteriosamente exquisita. Pues a ver qué tal. Ha sido un placer. ¿Y usted qué vende? Ah, me alegra que me lo pregunte. Vendo cosas que no se consiguen en ningún otro lugar de París. ¿Por ejemplo? Galletas inglesas, delicias turcas, cintas francesas, vídeos Betamax brasileños. Gracias por la galletita. Ha sido un placer. Vale, ahora. Pongo la galleta. Dentro de la caja de cerillas... Añadí un poco de cebo a la caja de cerillas. Hasta a mí se me hacía difícil resistirme a la trampa. ¡Detengo! Eres un caballero, sin duda. Odio las cucarachas. Estoy siempre dispuesto a ayudar a una dama. Seguro que sí. ¿Puedo ayudarte? Sí, por favor. ¿Sabes si hay alguien en la oficina con quien pueda hablar? Sí, yo, chéri. Soy Annette, la encargada. ¡Oh, cielos! Lo siento. No pretendía los guantes. Pensaba que... Es fácil cometer ese error. Si no te han reconstruido, claro. Oh, pero yo he sido reconstruido. Un montón de veces. Desde cero. Vale, ahora puedo pasar por aquí. Puedo abrir el cajón. Oye, ¿te importaría no tocar el material de oficina? La visión periférica de Annette era... asombrosa. Vale, sigo teniendo la cucaracha, ¿verdad? Sí. Podía escuchar a la pequeña moverse dentro. Vale, creo que la voy a tener que usar para que esta mujer salga corriendo o... o se distraiga. Oye, quieto. Que estoy escuchando la carrera. Annette me vigilaba como un águila. Libro negro de Annette. Eso es lo que necesito. Las manos quietas, señor. ¿Puedo echarle un vistazo? Por supuesto que no. Ese libro es muy... privado. ¿Sí? Ha tenido lugar un robo el de Lesa Agble. Han robado un cuadro. Qué pena. En fin, seguro que lo superas. Creo que tu compañía se ocupaba de la seguridad. Oh, no. Paga nada. Ah, sí. Claro que sí. Que no. ¿Que sí? Tengo todo el día. Pero yo no lo tenía. ¿Reconoces esto? Con eso te quedarías sin peros en las piernas. Tuve un jefe que lo usaba. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Te resulta familiar este cortaúñas? Sí. Es decir, no. ¿Por qué me iba a resultar familiar? Vale. Yo creo que la factura es lo que hay que enseñarle. Le enseño la cucaracha. He atrapado la cucaracha. Mira. Aquí es una monada. ¡Ah! ¡Aléjala de mí! Ahora voy a enseñarle la factura. Aquí pone que habían contratado a Vera para ocuparse de la seguridad. Habéis hecho un gran trabajo, ¿verdad? ¿De dónde has sacado eso? De la galería. Este trabajo se había cancelado. No puedes echarnos la culpa. Tenía un mal presentimiento. Aquel sitio era solo una fachada y la única persona que había no era de ayuda. Tal vez la oficina me ofreciese más información. ¿Has acabado? Que quiero ir la próxima carrera. A ver. Tengo un cable. Casi era buena idea. Casi. Eso no funcionaría. No quería dejar eso allí. No. Hay que soltar la cucaracha seguramente en algún sitio. Eso no funcionaría. No sé. Provocar un incendio... Eso no funcionaría. Tampoco. Esa galletita ha funcionado. El producto adecuado para el cliente, correcto. Esa es la fórmula del éxito. Me encanta su nuevo cartel. ¡Es fantástico! Le debo una. ¿Qué le parece? Estoy fascinado, George. Gracias a usted ahora podré vender mi arsenal de tarjetas musicales, cepillos y recuerdos. Y ya sabe lo que dicen, un vendedor contento hace felices a los compradores. ¿Y qué más vende? Pásese de vez en cuando, lo sorprenderí. ¿Habla en serio? Me parecía el tipo de hombre que prefiere la loción de afeitado. ¿Se le ocurre algún uso para un cortaúñas? Cortaúñas, el hermano pequeño de una navaja. Me gusta, creo que será mejor que me lo quede. No me pareció que tuviera sentido. Decidí quedarme el cable. Si Basam supiese lo endeble que era el cartel, no estaría tan contento. Tengo unas cerillas. Nunca están de más. Gracias por la galletita. Ha sido un placer. He atrapado la cucaracha, mire. Bien hecho. Pero no la suelte cerca de mi tienda. En unas semanas este lugar estará a rebosar. Y espero que sea de gente, no de insectos. Creo que me la quedaré. La llamaré Trevor. Un nombre interesante. De la vieja escuela. Relajante, inofensivo. Veo que es todo un pensador, George. Pues nada. Acabo de ver tienda vacía. El sitio parecía llevar mucho tiempo cerrado. No. Caja eléctrica. Se amoldaba con maestría los detalles Art Deco. Pues no. Tiene que ser algo aquí. No. Necesitaba intentar otra cosa. He atrapado la cucaracha. Mira. Aquí es una monada. ¡Aléjala de mí! Eso no tendría ni pies ni cabeza. Incluso la planta parecía deprimida. Casi era buena idea. Casi. Eso no iba a suceder. Ah, no sé qué hacer. No está bien. Ah, 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 ah. Eso no funcionaba en absoluto. Sí que va a funcionar. A ver. Eso no funcionaba. Ni de casualidad. Dice que no, pero el sonido es diferente. Ni por asomo. Ese sonido es cuando haces algo bien. Yo creo que usar las cerillas con la colonia para hacer una especie de lanzallamas va a funcionar en algún momento. No sé qué hacer. El teléfono de Vera. Vaya, se escatimó mucho en gastos. Vale, y si la llamo por teléfono, ¿se le puede llamar por teléfono? Sí. Pero claro, desde aquí no. Es una tontería. Hola, Vega Security. Lo tenemos bien seguro. Eso no tendría ningún sentido. Ah, sí, han equivocado otra vez. Cómo molesta. Oye, quieto. Que estoy escuchando la carrera. Vale, entonces... Habla como un águila. Hay que hacer algo. A ver si le digo a... A ver si este puede llamar. Ah, señor Stobart. ¿Qué puedo hacer por usted? No. Pero va a tener algo que ver con eso. Un vistazo me sirvió para comprobar que el cajón estaba vacío. Quería conocer los secretos que ocultaba ese libro. Había una foto. Ahí está. Esto la cogí. Una foto muy mala de Leine y Annette. Ese tipo sabía arreglárselas. ¿Reconoces esto? Oye, esa es mi foto. Yo diría que sois Leine y tú. ¿Y qué? ¿Qué relación tienes con él? Oh, es mi Héctor. Mi pequeño Héctor. Ya. ¿No me habías dicho que no tenías nada que ver con la galería? Mira, voy a ser muy clara. Apenas llevo unas semanas aquí. No he tenido nada que ver con el robo. Yo solo me ocupaba del papeleo. ¿Quién era la encargada antes que tú? No lo sé. Ella un día, así sin más, no vino a trabajar. No debería estar hablando contigo. El jefe me dijo que tuviese la boca cerrada. Vale, yo creo que... Ya está. Sabemos que Leine tiene algo que ver. Tendríamos que hablar con él. Sí, sí, ya me lo has enseñado. No sé si se puede descubrir algo más aquí. Decidí quedarme hasta haberle sacado a Annette todo lo que pudiese. Ahora hay algo más. Sí. Entonces, ¿qué pasó en tu cita con Leine? Yo no lo llamaría una cita. Vamos, Annette, ¿me puedes ofrecer algo más? Espera, ¿me estás pidiendo una cita? Ah, no, no. Me refería a que me contases más. Oh, así que era eso. ¿Quieres todos los detalles? No, no, no. Mejor lo dejamos estar, ¿vale? ¿Estás apostando por un caballo? No, es que me gusta oír los cascos de los caballos. Vaya, eso no es habitual. No seas idiota. He apostado 50 euros por Lucky Break. Ah, vale, pues espero que ganes. Yo también, chérie, yo también. ¿Y tu jefe? ¿Tienes su número o su dirección? No, los he olvidado. Es decir, nunca los he sabido. Annette, se ha cometido un crimen y estás metida en un buen lío. Y yo no he tenido nada que ver. Necesito este trabajo, necesito el dinero. Además, no es más que un estúpido cuadrón. Nadie ha salido herido. ¿Cómo que nadie ha salido herido? Dispararon al dueño de la galería. ¿Ha sido grave? Sí, está bastante muerto. Oh. Estoy investigando un asesinato, así que... ¿Quién es tu jefe? No lo sé. En serio. Cuando ese hombre quiere algo, me envía un fax. ¿Ese hombre? ¿Quién es? No lo he visto nunca. No lo conozco. No meterás en líos a la pobre Annette, ¿verdad? Gracias. Estaba seguro de que Annette ya me había dicho todo lo que tenía que decirme. Parecía estar asustada. Había llegado el momento de apretar las tuercas a Lane. Y sabía cómo. Debía hablar con Lane. ¿Por teléfono? No. Pues volver a la galería. Esto está cerrado. La galería estaba acordonada. Parecía vacía. Lane no era precisamente difícil de ver. Parecía que no estaba allí. Vale, pero sabemos dónde vive. No sabemos dónde vive Annette, es verdad. La puerta estaba cerrada y tenía cinta policial. Debía encontrar a Lane y estaba seguro de que allí no estaba. Vale, pues seguro que aquí no está. Y en la oficina tampoco, ¿verdad? Por el cristal pude ver la oficina de hoy. ¿A que está aquí tomando algo? No, tampoco. A lo mejor el camarero sabe algo. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Busco al señor Lane. ¿Ha pasado por aquí? Oh, sí, monsieur. Vino antes. Me dijo que iba a consolar a la viuda de Henry. Ojalá haya salido. Vale, pues sí que está en la casa de Henry. Así que Lane estaba consolando a la viuda. Ese hombre tenía un gran corazón. Lo corté. Se cortó al caminar. Vale, viví aquí. Sí, viví aquí. Telefonillo. Hola. Soy George Tobart. ¿Puedo subir? Lo siento. Viene en mal momento. Vuelva más tarde. Sé que es usted, señor Lane. Tengo que hablar con usted. Madame Dibois. Necesito hablar con Madame Dibois. Seguro que puede esperar. Señor Lane, ¿el nombre de Annette le dice algo? No tengo ni idea de qué me habla. Si no me deja entrar, le contaré a la policía su interesante conexión con la empresa de seguridad. De acuerdo. Suba. Pero sea breve. Venga ya, George. Es de lo más inoportuno. ¿Es mal momento para acusarla de mentir? ¿Qué quiere? Acabo de llegar de Vera Security. ¿Y? ¿Qué sabe del propietario de Vera Security? No he tenido el placer. Háblenme de Annette. ¿Quién? De Vera Security. No conozco a ninguna a Annette. ¿La foto? Me sorprende que deje que sus conquistas conserven recuerdos. Ah. ¿De dónde la ha sacado? Annette me la prestó. Deje de zarandearlo, por el amor de Dios. ¿Puede contarme algo del propietario de Vera? Annette me dijo que es un ruso de aspecto malhumorado. Sé que me mintió. Vamos, Lane. Háblenme de Annette. De acuerdo. Usted gana. Tenía una aventura con ella, ¿vale? Ahora baje la voz, por favor. ¿Y los dos sabotearon la seguridad para el robo? No, en absoluto. De todas formas, la aventura fue un error. Resultó estar bastante necesitada. Le creo. Usted no es un criminal. Solo un viejo verde. Retírelo de viejo si no le importa. Resulta que hago felices a muchas mujeres. Sobre todo cuando las deja. Bien, Lane. Márchese. No me diga lo que debo hacer. ¿Quiere que le enseñe esta foto a Bijou? Vale, vale. Me voy. Pero volverá a tener noticias mías, Stobart. ¿Me lo promete? Y deme esa foto. Ah. No sé, si el muerto aquí no lo había visto. Entonces Anette mentía. Dijo que nunca había visto al propietario y estaba esperando vibrarse de mí. Me preguntaba si escondería algo interesante en la oficina. ¿Va a presentarse como Dios manda? Tiene el muerto aquí. Encantado de conocerla, madame. Me llamo George Stobart. Llámeme Bijou. Vale, tocadiscos. Supongo que habrá que hablar con ella. Tocador. Bueno, hablemos con ella. Hola, joven. Es un placer tener un nuevo visitante. ¿Qué puedo hacer por usted? Soy de la compañía de seguros. Mi más sentido pésame. Henry. Mi pobre Henry. Henry. Murió en la flor de la vida. ¿Podría hacerle algunas preguntas? ¿Por qué no? Un poco de compañía me animará, como dirían ustedes los estadounidenses. Henry fue muy valiente en la galería. Intentó detener al ladrón y lo pagó muy caro. Henry era mi león. Pero también mi gatito. ¿Cómo lo lleva? Todavía lo estoy asimilando, Sherry. ¿Puede hablarme de la galería? ¿Y va bien el negocio? La galería era cosa de Henry. Nunca me hablaba de ella. ¿Usted no tenía nada que ver? Nada. Los negocios no son lo mío. Su tocadiscos parece haberse atascado en la misma canción. Sí. Esta canción me consuela mucho. Me recuerda a Henry. Bijou, creo que alguien vinculado a la galería ayudó al ladrón. No fue Hector Lane. No es lo bastante retorcido. ¿Entonces quién? No lo sé, pero llegaré al fondo de este asunto, se lo prometo. Vale, a ver. ¿Conoce la empresa Vera Security? No, nunca había oído hablar de ella. ¿Qué más? La cucaracha, no creo. Que esto le anime. Salude a Trevor. Una cucaracha. Prefiero llamarla colega. Y yo prefiero llamarla alimaña. Por favor, no vuelva a enseñármela. ¿Le gusta este olor? Es divino, ¿verdad? A Henry le encantaba. Y ya está, se acabó. Ya no creo. Ayuda, Bijou. Un placer, joven. Vuelva cuando quiera. Parecía que Bijou no sabía nada. Seguía sin poder descartar a Lane. Por otro lado, Anet había mentido sobre el propietario de Vera Security. Perro disecado. En la mesa, había un perrito disecado. Pobre animal. ¿Tenía una lágrima en su ojo de vidrio? Ahora Henry llevaba un traje barato. Visto lo visto, prefería el chaleco. No creo que me deje mirar en el tocador, ¿verdad? Sherry, por favor, no toque la mesa. Me gusta que todo esté en perfecto orden. Tiene una casa encantadora, Bijou. Oh, gracias. Me gustan las cosas hermosas. El tocadiscos emitía la misma melodía una y otra vez. Por favor, no toque mis cosas. Vale, quizá la cucaracha tenga algo que ver con todo esto. Eso no tendría ni pies ni cabeza. Bueno, por ahora me voy a ir. Se hacía de noche. Annette se habría ido hasta el día siguiente. Era el momento de visitar Vera Security. Un poco más tarde. La luz de la luna iluminaba el centro comercial. Un entorno perfecto para un poco de investigación. Quería inspeccionar la oficina. Debía encontrar el modo de entrar. Vale, tenemos aquí la unidad de aire acondicionado que ya la vi. La caja esta tiene ruedas. A lo mejor se puede mover a algún sitio. Vale, así y así ya está. ¿Y de qué sirve moverlo si no me puedo subir encima ni nada? Recolocar la señal había sido una maniobra maestra. Aunque sea yo que lo diga. Allí arriba había una caja eléctrica, pero no podía alcanzarla. Vale, si pudieras mover la caja hasta aquí. Vale, pero lo único que hace es esto. Hace así y ya está. Recolocar la señal había sido una maniobra maestra. Y no se sube encima. Simplemente lo vuelve a empujar otra vez para acá. Y ya está. Cuéntase qué hacer. Era imposible abrir la persiana solo con las manos. Debía encontrar otro modo. Era el mando de la persiana. Era el mando de la persiana. No había ningún botón. Ni cerradura. La habrían controlado desde lejos. Vale. El cable subía hasta la caja eléctrica. Exacto, eso es lo que iba a decir. Hay un cable que llega hasta aquí. Así que esto hay que abrirlo. Y seguramente tendrá algo que ver este cable. Allí arriba había una caja eléctrica, pero no podía alcanzarla. Habían dejado fuera la caja vacía toda la noche. Nadie habría querido robarla. Tal vez podría usarla para auparme. Sí, vale, pero ¿cómo? Tal vez podría usarla para auparme. Tal vez podría usarla para auparme. Tal vez podría usarla para auparme. Allí arriba había una caja eléctrica. De novento. No. Todas las cosas de Basam estaban a buen recaudo. Eso no iba a suceder. No, da la vuelta. La caja estaba en la posición perfecta para llegar a la viga. Vale, pero ¿cómo? No, 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 no. Eso no. Para llegar a la viga. Te quejas ahí, vale, está claro. No. 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 Anda Y dice que está en la posición perfecta Pero debería aparecer aquí Y aparece aquí Qué raro Ah, mira Vale, no lo había visto que... Vale, vale Ahora veo qué es lo que ha hecho La perspectiva engaña, ¿eh? Al menos a mí me engaña Abrí la tapa Dentro había una unidad de aire acondicionado Y... bingo El mando de la persiana El cable conectaba el aire acondicionado a la corriente El cable conectaba el motor de la persiana al mando principal El cable conectaba el mando principal a la corriente Vale, corto con el cortaúñas aquí Y corto... Aquí Había cortado el cable Sí, sí Lo que quiero es cortar ahí Y hago un enganche entre este cable y este C Y ahora cuando le dé aquí se abrirá Vale, en el cajón... Bastoncillo de los oídos La habitación estaba a oscuras, no veía nada La cerilla No estaba bien No No camina Salida No hay ningún interruptor Vale, pues tiene que haber algo aquí ¿El bastoncillo? Eso no funcionaba Eso no funcionaba en absoluto No creo A ver... Y aquí tampoco, ¿verdad? No encajaban No hay ningún 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 pues no veo nada algo se me escapa aquí ni por asomo bueno en aquel momento parecía buena idea eso no funcionaba en absoluto pues no se que hacer puedo volver a subir tendrá algo que ver con la caja eléctrica había reconducido la electricidad al motor de la persiana casi era buena idea casi había reconducido la electricidad al motor de la persiana el aspa del aire acondicionado quedó a la vista menos mal que no estaba girando no era el suministro de corriente no se puede quitar el cable ni cambiar nada así que por los pelos el cable funcionaba vale pues no creo que sea esto era el mando de la persiana el cajón estaba vacío y no puedo seleccionar nada así que no creo o es algo o es algo o es dos objetos hay que usar dos objetos no funcionaba o hay que encender la luz desde fuera pequeña moverse dentro no me digas que va a quemar ah vale ya entiendo vale ya sé lo que ha hecho vale es así pero no puedo caminar no puedo caminar así que es algo desde aquí vale una vez que ha visto donde está el interruptor de la luz trituradora había una carta atascada en la trituradora la trituradora intenté mover el engranaje pero estaba atascado hacía tiempo que no funcionaba la trituradora estaba atascada vale los engranajes a lo mejor hay que echarle aceite a los engranajes o algo a ver aquí capa de aceite mira la moto había manchado de aceite el suelo si uso el bastoncillo con la capa de aceite tomé una muestra de aceite con el bastoncillo vale y lo uso en los engranajes unté el engranaje con aceite y ahora era hora de ver que había en la carta otro puzzle para reorganizar los trozos interactúa con uno para seleccionarlo luego puedes colocarlo en un sitio distinto mueve el trozo a otra posición interactúa para soltarlo en ese lugar vale como de fondo tiene el logotipo me puedo guiar por eso supongo que el cogí el clip el clip se lo lleva vale habría que ver cuáles son las esquinas primero como de fondo como de fondo No sé si esto es una esquina A ver este dibujo No Vale, qué raro que nos haya un trozo con una parte superior azul Debería ir aquí Ah, vale, porque falta este trozo a lo mejor Yo creo que esto va así Sí, eso va así Vaya, ¿por qué no lo pudo colocar ahí? No No Vale, aquí pondrá anónimo, ¿no? A ver, ¿dónde podemos buscar algo que ponga anónimo? Creo que faltan trozos Este va aquí Anónimo, ahí está Y ese va ahí Falta un trozo Y aquí debería, creo que pone exhibición, ¿no? Ahí está Eso va ahí Aquí pone 30 de marzo, supongo Este va aquí Vale Aquí falta una E Y aquí está Ahí está, eso va ahí. Ese va ahí también, este va aquí, ese va ahí y este va aquí. Era una carta de Henry y confirmaba que Vera Security se encargaría de la exposición. También revelaba quien estaba al mando de Vera, un tipo llamado Medovsky. A primera vista no parecía que hubiera nada raro. Pero ¿por qué Henry agradecía su generosidad a Medovsky? ¿Y por qué estaba encantado de representarle? Tal vez Medovsky fuera el propietario que buscábamos. No tenía sentido, tenía el presentimiento de que había algo sospechoso. Vale, pero no lee la carta. La carta indicaba que el propietario de Vera Security era un tal Medovsky. Era una moto de repartidor de pizza. Solo desorden y cajas vacías. Hay algo que brilla aquí en el conducto de ventilación. El conducto de ventilación tenía un pestillo por el lateral. Ábrelo. Pon el clip. El clip serviría a la perfección. Estaba claro que ahí había algo. Pero ¿qué te tengo? No te vas a creer, era un arma. Sí, el arma con... Probablemente la que había usado para disparar a Henry. Y tú le has puesto tus huellas ahí. ¡Ajá! Mira que tenemos aquí. Un americano. Monsieur Stobart. Lamentará el día que se cruzó en mi camino. Porque ahora está atrapado en mi red como un arranque. Inspector, estoy investigando el robo. No, Monsieur. Ha rompido en un almacén sin razón. He encontrado el arma del crimen. ¿Encontrado? Será dejado. Mo, arraste a este hombre y llévelo a comisaría. Le apretaré, Monsieur Stobart, hasta que le salten las tuercas. Así que, por favor. No, vosotros lo vamos a seguir. Continuamos a seguir. Sincronización. Gracias por ver el video.